Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Carmen Martínez y les presento la información más relevante en las breves de la zona. La familia de la bebé de 7 meses, Alilla Fuentes, amante, exigieron justicia para que se esclarezca su asesinato en Salvatierra. La abuela y madre de la bebé enviaron un mensaje al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo para que no quede impune el crimen y que no se repitan estos hechos violentos. A través de una publicación en Facebook, la abuela de Alilla, Marcela León, contó que el pasado 13 de junio, alrededor de las 8.45 de la noche, un sujeto irrumpió en su domicilio en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Molina, en Salvatierra. Armado, arremetió contra la familia e hirió de gravedad a la bebé de 7 meses, que fue trasladada a un hospital particular donde perdió la vida. Por miedo, los alumnos del kinder, primaria y secundaria y telebachillerato de la comunidad de Barrón, en Salamanca, siguen sin regresar a clases presenciales. Aunque las aulas están abiertas y van los maestros, los padres de familia en esa comunidad resguardan a sus hijos en las casas. Solo los alumnos de telebachillerato regresaron a clases virtuales. Ha pasado más de una semana desde la masacre en la comunidad de Barrón, en Salamanca, y el ambiente sigue siendo de pánico y temor. Fue el 6 de junio cuando se reportó el ataque armado que dejó como saldo el multihomicidio de cinco estudiantes de telebachillerato y un ama de casa de 65 años. Guanajuato, la sexta economía de México, continúa con un serio problema de inseguridad, mismo que también se colocó en los primeros lugares con más incidencia delictiva. Recientemente, la organización Causa en Común dio a conocer que León es el cuarto municipio de los 2.246 que hay en el país, que más homicidios registró en el primer cuatrimestre de 2022. Esto de acuerdo a los datos del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Celaya también se colocó en el séptimo lugar, es decir que dos municipios guanajuatenses están dentro de las 10 demarcaciones más violentas del país. Estén pendientes de todo nuestro contenido con la información más relevante a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales. Más tarde verán el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.